¡Suscríbete al canal! Para hablar con gente, jugar con ellos, compartir vueltas artefactos, cualquier tipo de duda y yo también estoy por ahí para contestar cualquier tipo de mensaje privado que me queráis mandar. Además estamos a menos de 400 personas que le den al botón de suscribirse, cosa que ayuda muchísimo y no cuesta absolutamente nada para alcanzar la meta de los 70.000, cosa que si llegamos, aparte de que yo seré muy pero que muy feliz, tendréis la oportunidad de participar en un sorteo de 10 bendiciones que ya os diré cómo participar cuando lleguemos a esa cifra. ¿Qué tenemos en el vídeo de hoy? Pues bueno, como sabéis he estado un poquito ausente estos días, acabo de llegar de un pequeño viaje y bueno, simplemente os recuerdo unas cuantas cosas y también cosillas que he estado viendo, noticias estas últimas horas que pueden estar bastante interesantes. Ahora mismo estoy en mi cuenta asiática, aquí lo estáis viendo, RA asiático, para ver si ya ha llegado la primera compensación del atraso de la 2.7. Y si ya ha llegado, según estéis viendo vosotros este vídeo, si sois americanos, vais a tener que esperar unas 5, 6 o 7 horas dependiendo de cuando hayáis visto el vídeo, ¿vale? Y si ya sois europeos, pues ya creo que la vais a poder recoger según estéis viendo este vídeo. Esta es la primera compensación que como digo va a ser semanalmente, es decir, todos los miércoles hasta el día 1 de junio como fecha principal, ¿vale? Tendríamos esta recompensa, se supone que nos va a dar tiempo a 3 semanas, ¿vale? Pero yo creo que a lo mejor lo van a alargar hasta 4 semanas para darnos un cómputo de 1.600 protogemas que esto traduciendo en deseos, pues sería una multi gratis entre compillas, ¿vale? Por lo que sería esta compensación, así que sí, ya podéis empezar a cogerlas, ¿vale? Serían 40 protogemas, 120.000 demora, 7 libros de lo que sería experiencia, una lunita que viene bastante bien para empezar a farmear o simplemente para guardarlas para cuando salga, por ejemplo, pues Jelan, farmear algo de su set o lo que sea, ¿vale? Y también 16 piedras de subida de armas. Espero que sepáis que esto ya se empieza a recoger hoy, miércoles, día 11 de mayo, ¿vale? Eso es el servidor asiático, entender que aquí siempre llega todo muchísimo antes, igual que los banners en siempre las segundas partes de todas las actualizaciones. Bueno, ya sabéis que primero va Asia, luego va Europa y luego va América, ¿vale? Esto lo hizo así Ollovers y así se va a quedar para siempre. Pero que sepáis que ya están entrando, ¿vale? También he estado viendo cosas interesantes como, por ejemplo, esto que nos cuenta Genshin World, que es una cosa que yo quería compartir con vosotros porque me encanta dar este tipo también de información. Y es que según lo que son las voice lanes, que son como líneas de voz, ¿vale? Las voces que tienen los propios personajes de la CBT2, que para los que no sepáis lo que es la CBT2, son las primeras betas que tuvo Genshin Impact allá por el 2020 antes de que saliese oficialmente el juego. Pues hay voice lanes, es decir, líneas de voz de personajes, de nombres de personajes correspondientes a arcontes que todavía no tenemos dentro del juego, como por ejemplo, la arconte de Dendro, se supone que se llama Buer, entre comillas Kusanali. La arconte de Hidro se supone que se llama Focalors y la arconte de Pyro se llama Aim, entre comillas Murata. Y como siempre, son nombres de demonios conocidos del Grimorio de Salomon. Como sabéis, lo que serían los nombres sobre todo de los arcontes y de Peimon también. Si vosotros buscáis Peimon en Google, ¿vale? Literalmente os va a salir que es un demonio que se incluía en el Grimorio de Tatal y Pascual, ¿vale? Es literalmente un demonio, ¿vale? Peimon no es solo un demonio cuando te está hablando, sino que literalmente su nombre está acogido de ser un demonio real, ¿vale? Que está pues en la mitología de lo que sea, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Entonces, que sepáis que estos nombres, pues tiene pues esta pequeña, pues, fábula, ¿vale? Bueno, esta pequeña fábula, esta pequeña cosa, ¿vale? Este dato interesante, ¿vale? De lo que serían pues estos nombres un poquito macabritos, ¿vale? De los demonios. Y también una cosa interesante que he estado viendo estas últimas horas y es que ha llegado el PvP a Genshin Impact. Y no me refiero al salseo que ha habido como, por ejemplo, pues las últimas semanas en Twitter o en comunidades de Facebook o lo que sea. Así es que Olloverse ha creado lo que sería un campeonato, ¿vale? Un campeonato oficial de Genshin Impact, ¿vale? Con 10 equipos creados en diferentes comunidades que ya os digo yo que casi todas, pues son comunidades inglesas, ¿vale? Es el primer campeonato que se va a formar de todo esto. Yo creo que para siguientes campeonatos van a querer incorporar a todas las comunidades también la de habla hispana porque creo que no hay ningún equipo de habla hispana, ¿vale? Creo, ¿vale? Esos serían los 10 equipos participantes y supongo que tendrán que pasar unas diferentes pruebas en cuanto a pásate este abismo lo más rápido posible, en cuanto a acaba con este boss lo más rápido posible, pásate todo el abismo a lo mejor pues con solo un personaje y no mueras. No sé, un montonazo de cosas que yo creo que van a querer incluir para que sea pues bastante llamativo de ver y para que esto tenga versión 2, versión 3, es decir, pues más campeonatos, ¿vale? Como digo, es el primero y se supone que hay un premio de hasta 11.000 dólares a repartir entre primer puesto, segundo, tercero. Que digo, 11.000 dólares para lo que sería un campeonato hecho por Ollovers con todo el dinero que tiene me parece un poquito caquita, ¿vale? La verdad es que 11.000 dólares, pues no sé, ellos lo ganan literalmente en un día o en una hora, ¿vale? En una hora yo creo que Ollovers 11.000 dólares sí que se saca con todas las tiradas y todas las compras de protogemas. Pero bueno, para ser el primero vamos a decir que está decente, ¿vale? Aquí tenemos los participantes y como digo yo creo que va a ser una cosa así, ¿vale? De pasarnos, pasarse lo que sería pues dominios y demás y etcétera, etcétera. Son equipos que son creados seguramente pues por varios influencers como los que estáis viendo pues ahora mismo aquí, ¿vale? Aquí tenemos pues a un caster que por ejemplo es bastante conocido, que seguramente lo conozcáis de lo que es la comunidad inglesa, ¿vale? Que es ASEAN GUI, ¿vale? Que se llama así. Y bueno, pues simplemente aquí influencers que van a estar presentando lo que es el campeonato, etcétera, etcétera. Y aquí estáis viendo el logotipo del primer campeonato oficial de Genshin Impact. Todo esto viene también con una página donde podréis participar en lo que sería pues recompensas, ¿vale? Lo vais a tener en la descripción y es bastante sencillo. Vais bajando por aquí abajo y os encontraréis aquí con un regalo azul. Si le pincháis, como cualquier persona normal pincharía un regalo azul que le sale enorme en la pantalla, te dirá que primero te tienes que loguear y votar por uno de tus equipos preferidos, ¿vale? Y si tienes la suerte de que ese equipo gana, pues vas a entrar en lo que sería el concurso de ganar 100 protogemas, ¿vale? Es bastante sencillo. Mirad, aquí tenemos lo que sería el ganador. Se va a llegar pues 5.000 dólares, ¿vale? Y también 2.000 protogemas, que ya os digo yo que bueno, los 5.000 dólares va a ser mucho mejor que las 2.000 protogemas. Luego lo que tendríamos aquí, pues el primer runner upteam, supongo que será una categoría del campeonato, se llevará 3.000 dólares. El segundo, pues tendríamos 2.000 dólares. Y aquí tendríamos el popularity award, supongo que será, ¿vale? Para aquel que logre la máxima cantidad de votos. Se llevará pues 1.000 dólares, ¿vale? Así que está bastante bien. Y aquí tenemos cosas interesantes, ¿vale? Los miembros del equipo, pues bueno, se llevarán unas cuantas cosas, pero como digo, para que tú formes parte de estos equipos, creo que vas a tener que ser bastante influencer, creador de contenido de Genshin Impact. Así que no os metáis en la cabeza esto de participar como en un equipo, sino simplemente verlo, ver cómo va este primer campeonato, ¿vale? El poder llegar a participar en esas 100 protogemas, que ahora os voy a decir cómo participar, que es muy sencillo. Y poquita cosa más, ¿vale? El participar como jugador dentro de uno de esos equipos, creo que ya están todas las plazas cogidas. Vale, ya lo voy comentando. Entonces, aquí tenemos, ¿vale? Cómo va a ser un poco la cosa. Tendríamos que la primera fase empezaría el día 9 de mayo y terminaría el 16 de mayo con todo este tema de la selección, la votación de qué equipos tú crees que van a ganar, etcétera, etcétera. Luego, lo que son las calificaciones, ¿vale? Los que se van a, como, ir pasando de cuartos, de, decimos, sexto, ya sabéis, un poquito lo que es un bracket, ¿vale? Lo que es un bracket de lo que sería, pues, este tipo de competiciones. Lo tendríamos de 16 de mayo hasta el 20 de mayo. Y luego ya la final, que esto sí que se va a retransmitir y, pues, se va a poder ver en directo, que es, yo creo, lo llamativo de todo esto desde Londres, es la final día 28 de mayo, ¿vale? Entonces, para poder optar en lo que serían las protogemas, lo que tenéis que hacer es loguearos con vuestro correo y también vuestra UID de vuestra cuenta, ya seáis, pues, jugadores de América o jugadores de Europa, os logueáis y votáis por el equipo que vosotros pensáis que va a ganar. Yo he votado por Imperial National Team porque tiene un montonazo de votos y, oye, pues me meto al mogollón. ¿Qué es lo que pasa? Que si este equipo gana lo que sería la final, yo entraría en un concurso de ser uno de los 52 ganadores de 18.000 personas en conseguir 100 protogemas. Como siempre, Olloverse, con este tipo de cosas, mete un gachapón dentro de otro gachapón, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que tenéis una oportunidad y así, aunque sea, apoyéis a un equipo y cuando veáis, pues, a lo mejor, los directos o los vídeos que se hagan de todo esto, así apoyáis a alguien, ¿vale? Aunque no sepáis ni siquiera quién participa dentro, por lo menos apoyáis a alguien y, oye, pues, os echáis una tarde o os echáis una hora divertida viendo cómo se hacen dominios o cómo se cargan a bosses o cómo hacen carreras de obstáculos o lo que sea, ¿vale? Simplemente comentaros que podéis llegar a participar, ¿vale? Así que, que sepáis, aquí lo estáis viendo, 52 personas de los que hayan elegido al equipo ganador ganarán 100 protogemas. Y como digo, si hay 18.000 participantes que justamente han acertado en Imperial National Team, pues, madre mía, la probabilidad, ¿vale? Pero que sepáis que esto está abierto, que, bueno, es una oportunidad de ver cómo va todo esto. Todo el mundo, bueno, no todo el mundo, sino la mitad de la comunidad estaba pidiendo un PvP dentro de Genshin Impact y la otra estaba diciendo que lo iba a matar. Este tipo de PvP yo creo que sí mola, ¿vale? No te enfrentas en cuanto a una recompensa genérica dentro del juego contra otros jugadores que a lo mejor metan más dinero que tú ni nada, sino que aquí simplemente van a ir un montonazo de ballenas a partirse la cara de influencers ballenas, ¿vale? Y a ver quién lo hace más rápido y ese tipo de cosas. O sea, entonces, simplemente comentaros eso, las últimas noticias, como siempre ya sabéis que me encanta traerla, con lo que sería el campeonato, lo que sería también los nombres que ya estaban puestos en el código fuente de lo que son los arcontes que todavía no tenemos y también que ya podéis empezar a coger las primeras recompensas de las compensaciones que, como sabéis, cada miércoles las vamos a tener en nuestro, pues, correo, ¿vale? Entonces, simplemente comentaros eso. Si os ha gustado el vídeo y queréis que siga subiendo este tipo de contenido al canal, pues dejadme la suscripción y un like, que de muchísimo exactamente gratis y que paséis una buena noche, una buena tarde o una buena mañana, seguro que os estáis viendo. Muchas gracias por el apoyo, como siempre. ¡Chao, chao!